Muy buena combinación Hola todo el mundo, gracias por venir a mi canal Hoy vamos a preparar esta comida Ramen con ajo y mantequilla La característica principal de este platillo es la combinación de ajo, mantequilla y el sabor de sal de Sapporo Ichima Si les guste el ajo, es recomendable cocinar este ramen La cocción es muy fácil con 4 técnicas Por eso pueden solo escuchar esta nueva versión de ramen mientras hacen otras actividades El objetivo de este canal es enseñarles nuevas y ricas recetas de cocina, comidas fáciles y saludables para preparar en sus casas Antes de comenzar esta receta, si les interesa esta receta, es nuestra motivación para subir más videos para ustedes Por favor presionen el botón de me gusta y suscribirse a este canal Entonces vamos a cocinar Vamos a confirmar los ingredientes Hoy usaré ramen instantáneo Saporo Ichima sabor de sal Porque este sabor se combina bien con mantequilla Además, la combinación de mantequilla y el ajo es súper rica Por eso se usarán muchos ajos Los otros ingredientes son manteca y cebollín Las cantidades están escritas en la descripción Vamos a preparar los ingredientes Primeramente, vamos a poner el sazón de los vidrios en el cuenco Esta vez se terminara la cocción en el cuenco Por eso se lo pone en el cuenco en lugar de cazuela Siguientemente, se pica el cebollín Se usa como condimiento Se pone Se puede preparar la cantidad que gusten Siguientemente, se preparan los ajos Son el ingrediente principal del ramen Por eso pueden poner más si les guste Primeramente, se quita la base y se prensa el grano ligeramente con el cuchillo para quitar las cáscaras Es la primera técnica Hoy frío los ajos picados para preparar la manteca ajilla Por tanto, preparo dos tipos de formas de los ajos Forma rebanada y forma gruesita para disfrutar las texturas diferentes La rebanada será crujiente para el contraste de la textura contra los vidrios Además, la gruesa tendrá la superficie dorada y la interior suave para dejar el sabor dentro de los ajos Por supuesto, si quieran otras formas se aceptarán en este caso Un favor de dejar en sus comentarios cuáles formas ustedes prepararían de este ramen En este caso, prepare 5 piezas de los ajos Vamos a cocinar Se puede cocinar pronto este ramen Por eso, vamos a cocinar la manteca ajilla y los vidrios en el mismo tiempo En la cazuela se prepara medio litro de agua para cocinar los vidrios Hoy los cocino con la descripción del paquete del ramen En este sartén se prepararán ajos fritos con la manteca Es la segunda técnica de cocinarlos Para comenzar, se funde la manteca Si tengan mucha manteca, se puede preparar la manteca ajilla colocando más cantidad Y así se podrá usar para freír otras comidas Si no tengan manteca, estaría bien usar aceite comestible Cuando se funde la manteca, se ponen los ajos para freírse Significa que se fríen los ajos desde la temperatura baja del aceite Porque el ajo es quemable Por eso, cuando se pongan los ajos, se baja el fuego para cocinarlos tranquilamente Para no quemarse, se inclina el sartén para hacer el pozo del aceite Cuando se cocinen en medio, se comienza a cocinar los vidrios Un favor de cuidar los ajos, no quemarse aunque se estén cocinando los vidrios Después de un minuto de cocinar los vidrios, se voltean para cocinar con uniformidad Continuamos a freír los ajos con cuidado Si esté muy caliente el sartén, se levanta para bajar la temperatura del sartén Después de 2 minutos de cocinar los vidrios, mezcla los vidrios para terminar la cocción Mientras estén en la cazuela, no se pone el sazonador Porque se puede reforzar la fuerza del sabor en el cuenco Además, se usa el agua donde se están cocinando los vidrios en este caso Por supuesto, no olviden calentar el cuenco antes de servir los vidrios Es la tercera técnica, yo la repito en cada receta Pero es muy importante para cocinar rico ramen Ya están fritos los ajos, especialmente los rebanados están doraditos Y el buen olor se movió a la manteca Los ajos rebanados se fríen más rápido que los gruesos Pero esta vez no se importan las diferencias de los términos de los ajos Entonces están listos los ajos, los vidrios están listos también Vamos a presentarlo Me movió a la mesa Se ponen los vidrios y el agua caliente en el cuenco Y se mezclan con el sazonador Este ramen es el término normal de sapoichwa Se ponen los ajos fritos encima del ramen Se pone la manteca ajilla Esta manteca contiene buen sabor de ajo Por eso se puede usar para freír otras comidas Pueden elegir la cantidad a su gusto Para hacer contraste de color se pone el cebollín Es también para añadir alimentos Cebollín contiene muchas nutriciones Un favor de chequear otras recetas con cebollín Adicionalmente se pone ajonjoli Este también es un ingrediente muy sano y con buen aroma Por eso un favor de arreglarlo a su ramen Hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy les traemos una nueva receta Como ustedes ya saben estamos haciendo varios tipos de ramen Porque nos los han pedido Entonces en esta vez ramen con ajo y mantequilla En este caso es que el ajo frito su sabor cambia completamente La verdad el ajo frito el sabor se podría decir entre picante y fuerte Se disminuye un poco y queda un sabor bastante rico Y pues al final como ustedes ya pudieron ver Simplemente se le agrega el cebollín Que es también un ingrediente básico en el ramen Así como el ajo joli Que también le da un sabor bastante rico Y también pues viene integrado junto con nuestras pastas Y ya, vamos a probar primero la sopa Y ya, vamos a probarlo Es un sabor bastante simple Es un sabor bastante simple De lo que tenemos que agrego el sabor que traía nuestra pasta Pero al hacer toda la mezcla Y al comer junto con los fideos, los ajos, el cebollín y demás Será la combinación de los sabores Entonces pues voy a mezclar Vamos a probarlo Vamos a probarlo La verdad es un sabor muy rico Es un sabor muy rico Tiene saber fuerte, pero no demasiado fuerte o no desagradado En este caso también lo que se hace es agregarle lo que es mantequilla Como ustedes ya vieron, pues esta receta es Ramel, ajo y mantequilla Para cambiar un poco el sabor También le agregamos la mantequilla Y esto depende de su gusto Dependiendo de la consistencia que ustedes quieran Como nuestro ramel ahora está muy caliente No hay problema Porque solamente se integra Y con el mismo calor que ya tiene Se va a mezclar bastante bien con la pasta Vamos a mezclar Para integrar bien este ingrediente Vamos a probar Con nuestra mantequilla integrada Muy buena combinación Para agregar la mantequilla Y lo que es el ajo Le da un sabor diferente Pero bastante rico Por ejemplo en este caso También se puede acompañar con arroz blanco La verdad es el sabor Lo que es el sabor de la mantequilla El cebollín El ajo La manteca es un sabor un poco fuerte Por eso se utilizó la sopa simple Pero en este caso también se puede acompañar con un poco de arroz Ya que como ustedes saben El arroz se utiliza como cruz Es un sabor como Tipo neutro También para cambiar los sabores de las comidas Entonces se puede también probar con esto ¿Qué te parece esta receta? Con Saporu Ichiban se pueden preparar ramen con ajo y mantequilla. Si quieren adquirir Sapporo Ichiban, pueden encontrarlo fácilmente en los locales y en la página web de Toyofus. Esta vez preparé el ramen con ajo y mantequilla. Ahora vamos a confirmar las cuatro técnicas principales. La primera, preparar diferentes formas de ajo. La segunda, preparar ajo frito con manteca. La tercera, precalentar el cuenco antes de servir. La cuarta, poner mantequilla para añadir cuero. Por seguir estas cuatro técnicas, todos pueden preparar el ramen con ajo y mantequilla fácil y muy rico. Por supuesto, se pueden añadir otros ingredientes como vegetales fritos o comerlo con arroz blanco. Es recomendable comerlo si les gusta el sabor de ajo, además que tiene muchos beneficios. Les pido a ustedes desafiar sus versiones de ramen con ajo y mantequilla y escribir sus comentarios en mi canal. Si les guste esta receta, por favor de presionar el botón de me gusta y suscribirse a este canal para ver otras ricas recetas. Además, les pido a compartir este canal con sus conocidos si les guste y quieran aprender nuevas comidas. Entonces vamos a vernos en videos siguientes. Gracias por vernos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.